Sí, 7-3. Ahora hay que contar hasta los medios. Sí, la verdad que el Popa me compró unos motores para los figueros y me dice, bueno, algún día andate a correr, a hacer una carrita allá en San Rafael. Y bueno, le digo, bueno, ya vamos a ver. Es que hace tantos años que no corro ni no tengo... Y bueno, y ayer fui a darme una vuelta en Speedway, en la moto, y bueno, me entusiasmé porque más o menos la llevaba bastante prolija, digamos, no tan rápido como antes, por supuesto. Y si me le hablé, le digo, mirá, tengo ganas de correr en la moto. Bueno, bonito, y acá cuando llegué me llenó un auto, así que bueno, así que el auto y la moto, las dos cosas. Sí, por supuesto, acá en Alvear tengo un montón de amigos y mucha gente conocida de tantos años. Y bueno, cuando he venido me han hecho sentir local. Yo la primera vez que vine a correr acá, a este circuito, en la tierra, cuando tenía 21 años, con un Ford, con un auto parecido al Defangio, digamos, así pistero. Y bueno, yo tuve la suerte de ganar. Y después, siempre que gané, he tenido suerte. Después vine con el turismo carretera, con la cupucita esa 37 que tenía como 3 tornadas. Y también gané una carrera muy linda. Y bueno, y después he venido con el espigüe, muchos, muchos años. Así que tengo un montón de conocidos amigos que siempre me han ayudado, me han apoyado. Sí, la verdad que no quería ser papelón, no quería andar, que me sacaran una vuelta. La verdad, porque hay que ser honesto con eso. Y bueno, no estoy entrenado. Y bueno, los años que tengo, obvio que... Pero bueno, me siento bien, qué sé yo. Ahora me voy a entrenar, me entusiasmé. Bueno, puede ser, puede ser. Ahora me voy a entrenar y a ver si puedo mejorar un poco más. Y bueno, un abrazo al Popa por haber invitado, al loco Rodríguez. Y bueno, y a toda la gente que ha venido y que me han aplaudido. La verdad que me hace sentir muy bien. Estamos, estamos. Estamos viendo a ver si bajamos las pancitas, nos ponemos en estado por ahí. Por ahí para fin de la temporada estamos, estamos. No, lindo, lindo, lindo espectáculo. Sí. Bastante moto, muy... ¿Completito? No, todo bien, porque de afuera está bien. Como estamos en esto, sabemos por ahí adentro lo que se trabaja. Y es difícil, bueno, para ver el terreno, cómo se comporta. La primera fecha, por ahí de repente, bueno, se puede ir mejorando alguna cosita. Pero después, bueno, conforme va pasando la fecha. Siempre presente. Sí, nosotros traemos pilotos, Juan María Ceballos. Así que apoyando siempre. Siempre apoyando al deporte acá en General Alvear y acompañando a todos los chicos. Muy bueno. Muy linda categoría. Es la primera vez que vengo realmente acá a Alvear. No había venido nunca por cuestiones personales. Pero lo que se ve realmente es para que la gente venga. Porque esto es lo lindo que tenemos acá en Alvear. Muchas veces salimos afuera y no aprovechamos lo lindo de Alvear, que es esto. Y acá en Alvear es fierrero. Por lo que estaba escuchando recién, el circuito está muy molido. Sí, entonces las motitos chiquitas en esta curva, la curva norte, tienen problemas para poder doblar. Mejora un poquito el circuito nomás. Después el resto se ve todavía en tribuna, un poco más de tribuna para la gente. Pero en general, muy bueno.